Este día nos hemos desplazado al Zoológico de Chapultepec, a la entrada principal, ubicada en carriles laterales de Paseo de la Reforma y la calle de Lieja, y es que el día de hoy se cumplen 100 años del Zoológico de Chapultepec. Por tal motivo, un grupo de jóvenes estará realizando un desfile dentro del Parque de Chapultepec, ataviados con disfraces de los animales que se encuentran en el Zoológico de Chapultepec. Este desfile estará saliendo de la puerta principal del Bosque de Chapultepec y estará recorriendo las principales calles y avenidas de este bosque hasta llegar al Zoológico de Chapultepec. Este desfile estará dando inicio ya dentro de algunos minutos, ya están todos los preparativos y la gente que acude al Bosque de Chapultepec podrá apreciarlo en todo su esplendor. La capital media informó Juan Manuel Tarellano.